Yo amo a Chile, yo tengo problemas y necesito que estén bien con Pablo. Son algunas de las frases que expresó hasta ahora el único detenido por el robo de dos computadores en el Ministerio de las Culturas. Poca información existía sobre quién vulneró la seguridad del Palacio Pereira el pasado 24 de julio y sustrajo los equipos. Tras concretar el robo al detenido, huyó a un departamento de Santiago Centro. La Fiscalía logró dar con su identidad. Diligencias investigativas lo ubicaron en la región de Antofagasta, específicamente en Tocopilla. Específicamente en el terminal de buce de la comuna de Tocopilla y a partir del establecimiento de los documentos que porcava, que acreditaban en una cédula de identidad venezolana. Y además mantenía ropas que son concordantes a las grabadas el día de los sextos. Sin embargo, quien fue imputado tras una extensa audiencia no solo trató de ingresar al Ministerio de las Culturas ese día. Tenía la misma que robó en un par de ministerios, entre ellos el nuestro, el de la Subsecretaría del Patrimonio. Y nada, siguiendo las investigaciones que están a cargo de las personas que corresponden. Esto está a cargo de la Fiscalía y lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo. Fue durante la formalización que se obtuvo más detalles sobre lo ocurrido. Quien estuvo tras el robo de esos dos computadores fue Juan Pablo Sánchez, ciudadano venezolano y de quien no hay registro de ingreso por un paso habilitado. Aquel 24 de julio entró antes al Ministerio de Desarrollo Social sin robar nada. Después lo hizo en el Liceo 1 Javiera Carrera, pero fue sorprendido tratando de llevarse un celular. Evidentemente es una persona que planifica lo que realiza. Es una persona que al parecer tiene experiencia en este tipo de acciones. Y que evidentemente esto le ha permitido tener ciertos ingresos para arrendar un departamento, amoblarlo con muebles y electrodomésticos nuevos, como dijeron los conserjes. Lo que sucede es que la forma en que ingresa es bastante torpe. En la misma audiencia se reveló que al momento de su detención fue sorprendido con cuatro documentos de identificación diferentes. También tendría historial de romper algunos eventos públicos, concursos de belleza, vulnerar la seguridad del expresidente Hugo Chávez y el robo de una credencial deportiva son parte de su historial. El imputado alega problemas mentales. Hubo algunas manifestaciones del imputado que me dieron a entender que efectivamente tenía algún problema psiquiátrico. Como es muy apresurado todo, como recién tomé contacto con el imputado, no tenemos ningún informe que nos permita corroborar esta situación. El Ministerio Público señaló que el imputado actuó solo en el robo de los computadores que aún no aparecen. Por peligro de fuga y por peligro a la seguridad de la sociedad se decretó su prisión preventiva. Además, la Fiscalía agregó que no tendría vínculos con los sujetos que ingresaron al Ministerio de Desarrollo Social y que se llevaron equipos y una caja fuerte que técnicamente aún no aparece. Este miércoles en Renca encontraron un objeto similar al sustraído desde la oficina del ministro Jackson, aunque deberá ser periciada para saber si es la caja fuerte.